Llegó marzo y con ello el pago del temido permiso de circulación 2017. En la Plaza de Armas de Buin ya se habilitaron módulos para realizar este trámite, acción que para muchos resulta ser algo tedioso. Esta semana van a ser hasta las 7 de la tarde, hasta las 19 horas. Desde las 9 de la mañana a las 17 los módulos, pero se empieza a atender de las 8 y media en la tesorería acá en la municipalidad. La semana que continúa, todos los días hasta las 21 horas, pero los módulos comienzan a las 9 de la mañana, la tesorería a las 8 y media de la mañana. También el mismo horario para los módulos que están en el TOTUS, en Montserrat y en Lider Express. Y los últimos días del mes, que son el 29, 30 y 31, se atiende hasta las 11 de la noche y el último día hasta las 12, hasta las 24 horas. Los días sábados atenderán de 9 a 21 horas y los domingos de 9 a 22 horas. Los módulos de atención cuentan con todas las formas de pago, como efectivo, tarjetas de débito y crédito, tarjetas comerciales como Falabella y Ripley. Para hacer uso de los cheques, se solicitan condiciones especiales, tales como que la persona sea el titular de la cuenta, o que el nombre coincida con el padrón del vehículo, entre otras cosas. Si son vehículos usados, se requiere el permiso de circulación pagado anterior, la revisión técnica al día, el seguro automotriz al día. Si son vehículos nuevos del año 2017, la factura y el certificado de homologación. Y si son vehículos nuevos, pero ya con permiso de circulación, el permiso de circulación anterior, el seguro vigente y el certificado de homologación. Si no puede realizar este trámite personalmente, el permiso de circulación también puede ser cancelado a través de internet. Solo se debe ingresar a www.wim.cl y hacer clic en pagos online e ingresar los datos del vehículo. ¡Gracias por ver el video!